¿Qué es la migración? 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 ¿De dónde? De México, de Honduras, El Salvador y por supuesto compatriotas guatemaltecos. ¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? Debe existir una gran cantidad de personas, Julio, que se encuentran y son parte de estas estructuras, de la trata de personas, del tráfico de personas. ¿Qué es la migración? 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 Es que esa es la otra situación, la situación real, social, económica, de trabajo, de oportunidades en nuestros países termina siendo tan mala, más aún deteriorada con el tema de la famosa pandemia del COVID-19, pues que hoy por hoy a la gente no le importa inclusive hacer lo que usted está viendo allá en pantalla, viajar en las peores condiciones posibles sin ninguna comodidad, con un solo fin, con un solo anhelo, tratar de llegar a Estados Unidos. Lo del sueño ya se lo quitamos, sabemos que ya no lo es y al final de cuentas también aquí hay una situación que me parece interesante, fíjate cómo es esto, curioso, este carro, este remolque se descubrió no porque se tuviese la sospecha de que va a migrantes, sino por el reporte de robo, pero vemos al final de cuentas también la efectividad de las fuerzas policiales en aquel país. Ahora, ¿cuál es el futuro de estos migrantes? Exactamente, la deportación, pero el punto aquí es, ¿cuántos de ellos van a regresar? Porque esta es otra de las medidas también inmediatas, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso el propio coyote te hace pensar en el regreso, Julio. Dos, tres oportunidades. Exactamente, entonces, si ya después de eso no llegas, pierdes tu dinero, entonces algunos, bueno, lo pierdo o nuevamente me arriesgo. Entonces, esa es una situación que los hace pensar mucho, Julio. ¿Sabes qué tendríamos que preguntarnos como sociedades, como países, como estados y como ciudadanos? ¿Y cuál es el incentivo entonces para estas personas a quedarse en Guatemala? Bueno, o en cualquiera de los países de origen de ellos, El Salvador, México y Honduras, está la misma situación difícil. ¿Cuál es inclusive el incentivo casi que para que cada ciudadano pueda permanecer y vivir en paz, en seguridad, con justicia y con oportunidades en nuestro país? Difícil, difícil. Entonces, la única opción que tienen es tratar de volver a regresar. Aún así les cueste la vida. Exactamente, se toma una decisión conscientemente, Julio, porque no es que los llegan a traer a sus viviendas y se los llevan así de forma ilegal, sino que se hace un pago. Se manifiesta entonces el interés de poder viajar y arriesgarse incluso. Y yo te digo, estas personas, si el coyote les pidiera incluso el hecho de que firmen una carta de deducción de responsabilidades también. La cual no sería válida, pero lo haría. Pero imagínate, en el caso de que, bueno, que hay evidencia de que usted se va bajo su propio riesgo, lo hace. Estoy seguro. ¿Por qué motivo? Porque aquí no hay oportunidad. Entonces, es buscar de alguna forma salir adelante, mejorar las condiciones. ¿Y quién nos sueña, Julio, con tener un hogar, con tener un vehículo, con tener tantas cosas que en tu país no lo puedes tener? Me quiero quedar con tus palabras finales, porque esto continúa con unas notas. A mí me gustaría soñar, ¿sabes? Con algo que ojalá sea realidad. Que de verdad aquí en Guatemala, y hablo por Guatemala exclusivamente, logremos crear las condiciones para que en un plazo no muy largo, de verdad la gente tenga la gana, el incentivo y la voluntad de poder quedarse en Guatemala, donde sea un país que vaya haciendo esa transición hacia un país seguro, hacia un país de oportunidad, hacia un país de bienestar, hacia un país en desarrollo. Sé que hoy parece una utopía, pero tenemos que lograrlo. Así que vamos a continuar con este tema con más información.